Sí, por suerte las consideraciones que se hicieron respecto a esa calificante particular que era la de la existencia de un homicidio calificado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género me parece que es importante por las características de esta causa en particular en la que no había una relación previa un conocimiento personal o una relación que hubiera estado marcada por violencia como ocurre en los casos genéricos en los que vemos todos los días de violencia de género es importante que el tribunal haya considerado esta situación como configurando violencia de género también en un hecho puntual Hoy hablábamos con nuestros colegas, lo calificábamos de una sentencia histórica ¿Usted como profesional, como ciudadano también lo interpreta de la misma manera? Creo que es una sentencia muy importante, tanto desde lo que importa para la familia de Micaela que era lo que veníamos hablando con ellos desde el principio de que este era un caso que ameritaba que se diste prisión perpetua por todas las características el efecto, la trascendencia que tenga, creo que lo vamos a ir viendo con el correr de los meses también hay que recordar que es una sentencia de primera instancia hay que esperar a la confirmación de distancias superiores sobre todo del tribunal de casación, al que seguramente la defensa va a apelar pero sí, es un fallo importante para lo que tiene que ver con los hechos delictivos de la ciudad aunque la verdad que tampoco se dan todos los días hechos de características tan graves ¿Se puede estimar la cantidad de años que va a estar Luna en prisión? Es difícil estimarlo, en principio al haber sido declarado reincidente no podría acceder a la libertad condicional a los 35 años de condena con lo que va a depender de los posibles planteos que se hagan en el futuro que seguramente su defensa hará planteos para tratar de obtener en algún momento la libertad pero bueno, legalmente en principio podemos hablar seguramente de esos 35 años más allá de que se puedan hacer planteos como los que se han hecho en otros casos de inconstitucionalidad, de la prohibición de tener libertad condicional en los casos de perpetua con reincidencia que hay tribunales que han hecho lugar por eso es difícil hacer un pronóstico de lo que pueda ocurrir Gracias, Lucía No, por favor